Las actividades que aquí lo realizo es sobre el Sacha Inchi, la siembra de Sacha Inchi como le ve, está sembrado, tutoreado, algo manejado y manejadas orgánicamente. En el tema de comercialización estamos ya entrando con el mar, en lo cual ya estamos en contactos de mercado, ya me hicieron el pedido ya del producto, entonces ya lo tengo una secadera en lo que es lo personal. Lo que nosotros queríamos, como agricultores desde luego, con mi experiencia, que en veces hemos producido y no hemos tenido el mercado, entonces lo cual ahora con el mar ya estamos en camino de mercado, es una buena noticia. Ya que la institución nos está apoyando en lo que es asesoramiento técnico, es muy importante, entonces nosotros tenemos que verles de aprovechar, lo que nos da, aprovechar, porque no esperemos que nos den y no llegue a nada. Dar un valor agregado, nosotros procesar como agricultores, tener aquí para consumo de la familia, consumo de la comunidad, de nuestra parroquia y ojalá luego ya de nuestro cantón al futuro ya iría para afuera ya, a un mercado para afuera. El gobierno de todos.